La victoria dejó tranquilos a los seguidores rojos, así lo registramos en nuestra voz del hincha de Hora 13, la original. La victoria dejó tranquilos a los seguidores rojos, así lo registramos en nuestra voz del hincha de Hora 13, la original. Ser los campeones este próximo año, dos veces, dos veces, te amo medallos. ¿Cuál es el mejor equipo del mundo? ¿Qué digo a quién? ¡Medallos! Soy el rápido de Andes para todo el mundo, hincha morir del Medellín hasta la camándula. Karim me muero celebrando porque yo quiero mucho al medallo, amo al medallo, me gusta al medallo y me muero con mi medallo, qué pesado.